Una temperatura bastante baja en su sangre y bueno, a bailar con su compañero hurtado. Acá, bueno, todo celebración Zamora, pero un punto en casa que, bueno, quizás no era lo que esperaba Chuyvera. Indudablemente, quizás no el mejor arranque. Hablabas tú de eso, tomabas incertidumbre en el conjunto del Zamora, pero Chuyvera lo dejó muy claro. Esto es un proyecto a futuro. Sí, lo decíamos el día de ayer. Es un proyecto a futuro. El de la gente del Zamora, el profesor Chuyvera con su cuerpo técnico, con Rubén Morán. Y están apostando a futuro. Están apostando a amalgamar un bloque para de ahí consolidar. Y en un futuro, ¿quién quita volver a una participación cooper internacional? Esa es la intención del profesor José Jesús. ¿Era la intención de Lara comenzar de esta forma, Jesús? Yo, me parece que el Club Deportivo de Lara ha sido un equipo que se ha acostumbrado a quitarle puntos a equipos grandes y sobre todo de visitantes. Sí, pero son dos empates que tiene Lara. Claro, calidad de visitante, los dos, ¿no? No, por supuesto. Y en casa es un equipo fuerte. Sí, vale cuando el Real Esport saca seis puntos en dos partidos. Vale tener dos empates, no se pregunto. Ahí, pues, el torneo uno lo analiza y uno sabe que es bastante largo. Pero de arranque yo pienso que dos empates de visita por un club como el Deportivo de Lara, que tuvo muchas modificaciones mientras se engranan. Yo creo que es bastante difícil. Se ojo, pero están peleando una competición. Sí, seguro. Una competición internacional con Trujellanos, ¿no? Un Trujellanos que ganó en el primero, termina perdiendo en el segundo. Tenemos que escuchar la palabra del Chuyvera, entrenador del Zamora, de lo que fue este partido. Mucha intensidad y con un segundo tiempo donde el Zamora se volcó totalmente al ataque. El equipo que, desde que salió en el segundo tiempo, fue a buscar el partido con un gol en contra. Hicimos todo. Ahí me voy yo satisfecho. En eso, felicitaba más allá del buen manejo de pelota. De lo bien que lo hicimos en lo futbolístico, rescato la actitud del equipo. La intensidad con que se jugó el juego y por esa razón, en vez de haber perdido los tres, pudimos rescatar uno. Un partido donde ocasiones de goles muy claras hubo para haber inclinado a favor del resultado. Pero son ese tipo de juegos donde se nos cierra el arco y fíjate que el empate llega con un penalti. Cuando hubo ocasiones de gol importantes como para haber sumado varios goles en este día. Pero bien, me voy satisfecho. Igual que el partido en Caracas con el Italia. El equipo sigue mostrando cosas interesantes en el manejo, en el estilo que yo pretendo conseguir aquí con mis jugadores. Y esto es cuestión de tiempo, nada más. Hoy sigue el buen desenvolvimiento del grupo y ahora nos falta que el resultado empiece a llegar unido al desarrollo. Lamentablemente le tocó hoy a Pedrito Cabeza en su segundo partido, que había tenido un partido extraordinario allá en Caracas con el Italia. Hoy le toca y nosotros lo que intentamos era recomponer esa línea buscando más ataques. Pero todos estos detalles, todas estas cositas que ocurren, pues de verdad que nos ayudan a madurar y nos hacen crecer como futbolistas. Eso le decía yo a Pedro. Y seguro que él lo va a asumir con esa responsabilidad y con su parte futbolística que tiene, Pedro va a crecer, que es lo más importante. Ya mañana inmediatamente retomamos las prácticas, vamos a hacer un trabajo esta semana, dos días de relax, de bajar las cargas. Y a partir del miércoles volvemos a elevarlas y vamos a buscar un partidito para el fin de semana, para seguir en la continuidad del ascenso del equipo en lo futbolístico. Pero cosas importantes a destacar, indudablemente cuando dice que es cuestión de tiempo, pide calma a toda la prisión de Zamora. ¿Por qué? Un comienzo incierto. Sí, pero que una lectura importante de lo que dice Chuivera es que se nos está cerrando el arco. Se vio en el compromiso ante el Deportivo Italia, donde por momento Zamora fue más. Y en este compromiso ante Lara. ¿Preocupa, Alberto? Seguro, seguro que preocupa porque además fíjate que en otra declaración, tomamos nota de la palabra, antes de meternos en este partido. Decía el Chuivera, rescatamos uno, no perdimos tres. Claro. Si no se puede ganar, al menos no pierdas. Esto fue en el Giuseppe Antonelli, reestrenándose en el fútbol profesional de la Primera División. Una entrada de público quizá por encima del promedio del hermano Hersey. Y unas condiciones de gramado que son, y bien es cierto, son mejores que el hermano Hersey, no son las más ídolas. Mira, de hermano, hermano. El gol de Rafa Mea Vitali, el capitán del Aragua Fútbol Club. Los hermanos Contreras se adelantaban temprano, al minuto cinco. Y sorprendían a un conjunto monaguense que había arrancado muy bien. Sí, pero mira cómo termina cabeceando. Pero solo, qué mala la marcación. De un semestre pasado sufrido en defensa, Monagas. Y un defensa central que vaya al ataque y que le permitan cabecear con esa libertad, la pelota tiene que terminar. Claro, tiene que haber una marca referenciada y eso se practica en la semana, ¿no? Mal, mal. Creo que el orden del Aragua, importantísimo para este partido, consigue un gol a balón parado en lo táctico, jugadas que se preparan y mantener a Monagas sin marcar una opción importante. Estará Rafa Mea Vitali en el once de la fecha de Fútbol del Día. ¿Qué dice usted, Tomás? ¿Por el gol? ¿Lo dice usted? Bueno, no sé. Probablemente, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Vamos con el once de la fecha número dos del torneo clausura 2010. Comenzamos en la portería con Lima. Canserbero que este fin de semana mantuvo su portería en cero. José Manuel Rey, una gran presentación de vuelta al fútbol venezolano luego de su pasantía por Chile. Y ahí está, ¿qué decís? Mea Vitali por el gol. Mea Vitali. El camerunés Luc Bessala por la izquierda, por la derecha Inmer González. Una vez más aparece González, el jugador de Llaneros. En el medio sector, ¿qué nos dice, Tomás? Pedrito Fernández con la pulga Gómez y Ramírez. La pulga quizás el jugador de la fecha. Y arriba el brasilero Renan, Juan Falcón y Salazar. Ojo, le digo una cosa. Para mí, falta Camilo Ramírez. Lo que pasa es que son unos. Para mí, falta Camilo Ramírez. Lo que pasa es que es complicado porque son unos. Ah, no, míralo. Ahí está, ahí está, Ramírez. Ahí está, ahí está. Ah, bueno, claro. Nada, que fue el golazo que se manda. Sí, y además fundamental en lo que fueron los 90 minutos de esa victoria del Espor frente al Anzuategui. De lo mejor importado que venía. Que decía hoy, seguro, decía hoy César Farías, hablando del regreso de José Manuel Rey, le preguntaban al técnico sobre la convocatoria en defensa para Venezuela y la posibilidad de que otros jugadores ingresen o sean tomados en cuenta por el seleccionador. Y decía, tengo el futuro de nuestra Vinotinto con jugadores como Carrito Salazar, José Manuel Velázquez. Pero además, hablaba de José Manuel Rey, el rey de Venezuela que llega en este partido frente a Japón a 109 compromisos internacionales. Así que presente y futuro incluso, José Manuel Rey, en la selección nacional. El jugador que más partidos ha disputado con la Vinotinto. Nosotros nos tenemos que ir a la próxima. Nuestro correo, Tomás, ahí lo vemos, ¿no? Ahí lo vemos en correo electrónico. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Tenemos la camisa de Trujillano, está por acá. ¿La agarramos? Bueno, la estoy agarrando, pero ya la pusimos. Vamos a agarrarla. Vamos a terminar por esta, Saúl. No, por aquella, la camisa de Trujillano. Esta nos la envió Pedro Vera, técnico de Trujillano. En su visita por Caracas. Destacando el esfuerzo de todo el equipo de producción de fútbol al día. ¿Qué día a día prepara lo mejor para ustedes para seguir el fútbol profesional venezolano? Hacemos la primera pausa. Ya volvemos. Ya volvemos.